Jenny de Blackpink evitó a G-Dragon en el reciente concierto de Tony Wan. Sports Chosun publicó un artículo que sugería que Jenny habría evitado a G-Dragon en una foto grupal de artistas de YG Entertainment. Ambos idols asistieron al concierto de Tony Wan, pero algunos notaron que Jenny parecía evitar cualquier interacción con G-Dragon, lo que ha avivado teorías sobre el estado actual de su relación. Lo que más llamó la atención fue la ausencia de Jenny en la foto grupal que se tomó tras el concierto, en la que sí participó G-Dragon junto a otras celebridades. Jenny también se volvió viral en varias ocasiones por sus reacciones en el evento. Pero su ausencia en la imagen grupal desató más especulaciones. Jenny ni G-Dragon han hecho comentarios públicos sobre los rumores, pero la tensión mediática continúa creciendo, especialmente entre los fans que siguen buscando pistas sobre su relación. ¿Crees que fue casualidad el distanciamiento entre Jenny y G-Dragon en el concierto? ¡Buscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!